¡Hey! ¿Qué onda, parceros y parceras de YouTube? ¿Cómo están todos? Yo soy Alejandro y pues este es un video nuevo en este canal que se llama Pasión en Dos Ruedas y sí, señores, en el día de hoy pues estamos haciendo un motovlog porque pues en verdad nunca había hecho uno y pues deseaba hacer uno además un suscriptor una vez me dijo que por qué no hacía uno y pues eme aquí haciendo el primer motovlog bueno, parceros, en el día de hoy vamos a estar hablando de diferentes temas en este video vamos a estar tocando diferentes cosas que se vienen para el canal así que pues espero que les guste mucho el video del día de hoy si quieren pues enterarse de todo lo que se viene para el canal y todo lo que vamos a estar haciendo pues quédense hasta el final de este video así que ¡empecemos, parceros! Pena, o sea, me siento un poco raro porque van a ver un poco de gente demasiada gente diría yo ok, ok hay mucha gente entonces vamos a irnos por otro lado bueno, esto solo lo estamos haciendo como para empezar en este mundillo del motovlog me perdonarán, si a veces no soy como muy muy qué sé yo, me trabo mucho a la hora de hablar pero pues es lo que hay, en verdad, es lo que hay bueno, primero que todo quería agradecerle a todas las personas que se han estado suscribiendo al canal ya casi vamos a ser 16.000 suscriptores y sin ir, parceros, que se hagan un día ese botoncito de suscribirse así que muchas gracias también quería decir que que se vienen cosas nuevas que vamos a estar haciendo diferentes cosas, vamos a estar trayendo diferentes motos porque pues la idea es poder hacer peces en más el canal poder traer diferentes motos, sin importar que sean dos tiempos, cuatro tiempos pues la idea es poder traer mucho más contenido al canal mucho más variado para que así más gente se interese en él además quería pedirles la ayuda a ustedes que pues si son suscriptores de por aquí cerca de Mundo Donde Yo Vivo pues que por favor me ayudaran con el asunto de las motos obviamente pues me es un poquito complicado hacer videos de más motos precisamente porque pues no tengo más motos entonces pues si hay un suscriptor que me quiera prestar la moto para hacer un video y obviamente que él salga en el video pues muchas gracias me pueden contactar allá abajo y dejar el contacto por el correo electrónico y pues puedo pasarles el whatsapp para que quedemos en algo ¿listo? entonces pues el que me quiera colaborar con eso también quiero traer diferente contenido pues como ya había dicho de más temas entonces pues pueden estar comentando allá abajo de qué les gustaría ver en el canal qué contenido les gustaría ver aquí en este canal este video voy a aprovechar para mostrarles un poco donde yo vivo que es Mundo Mocauca pues dado que solo se sabe de Mundo Mocauca por los paros por los hostigamientos de la guerrilla opuestamente entonces por eso nomás se sabe de Mundo Mocauca entonces en el día de hoy en el video del día de hoy pues quería como ponerle una temática y era pues mostrar todo, todo, todo todo lo de Mundo Mocauca y en verdad estoy muy nervioso porque la gente me queda mirando mucho pero bueno ahí vamos aprendiendo aquí estoy improvisando estoy con una cámara normal con la que siempre suelo grabar y mi celular para que me grabe la cara y listo, cárcel pero nada, nada en especial para grabar ni nada entonces pero vamos a mostrarles un poquito de Mundo Mocauca de cómo es la cosa aquí pues espero que les guste mucho el video parceritos ¡Yeehoo! ¡Ya está! Definitivamente la TDS anda muy rico me parece que la TDS anda supremamente genial esta moto en el plan ¡Oh! como un bebecito vamos a parar por aquí vamos a ver si sigue grabando esto porque si no ¡Ay, ay, ay! bueno pues no me creerán pero no se estuvo grabando una cámara la cámara que tengo en el casco no estuvo grabando no sé si volver a grabar no sé si no sé si que pues seguir así y hacer otra cosa no sé pero bueno que rico que es anda la TDS en verdad me encanta bueno, sí eeeh entonces sí no sabía que hacer entonces bueno, sí sabía que hacer pero verdad estaba muy desanimado todo eso entonces podemos decidir mejor hacer ¡Rumoso! ¡Blaus! va a ser muy divertido andar en esto en serio es muy divertido andar en moto espero que la cámara acabe bien espero que todo vaya a suceder bien bien no nos vamos a meter por el frente de la policía para que la traiga los papeles o sí bueno al parecer no está no hay reten no hay reten no hay reten bueno, no hay reten en fin vamos empezando por el parque me da mucha pena pero lo vamos a hacer todo bueno nos bajamos bueno entonces sí el día de hoy pues como ya ya les explico un poco sobre qué iba a hacer ¡Adiós! un poco de lo que iba a hacer pues es como para comenzar a coger el tiro a los motovlogs y todo este asunto de las motos entonces pues es lo que básicamente estamos haciendo también ahorita voy a hacer unas tomas de mondomo porque como ya les dije pues la gente siempre habla como mal de mondomo y de una cosa y que lo otro y que mondomo solo guerrilla y que yo no sé qué yo no sé cuántas y hay mucha gente y me da pena ¡ay Dios! qué pena hay que dar la pena hay que dar la pena esto pero en verdad el mundo fue muy bonito hay muchas cosas que hacer en mondomo muchas cosas muchas muchos bueno muchas guías muy bonitas y la gente nunca dice eso o bueno la gente que que la mira por televisión nunca sabe eso creo que mondomo tendría mucho potencial para los deportes así como el enduro el downhill hacer senderismo porque tiene muchas brochas muchos senderos muchas carreteras que es supremamente genial yo le he podido yo he tenido la oportunidad de recorrerlas y en verdad me encantan son muy muy buenas próximamente espero estar subiendo videita así haciendo en duro y haciendo más matoblocks y todo solo que no puedo salir principalmente porque porque pues no tengo papeles no tengo licencia no tengo seguro no tengo nada esa era mi tejece ya antes era mi tejece como quedo de pues de cambiada tengo mucha temática de videos tengo demasiada temática para videos pero no las puedo realizar principalmente porque no puedo salir parceritos si ustedes me quieren colaborar si me quieren prestar que se yo una moto si importa que sea desde una chape una fr80 hasta una yo no sé cualquier moto que me quieran prestar para hacer videos les agradezco demasiado porque así puedo traer mucho más contenido mucho más variado atraer mucho más público y pues que el canal se haga más interactivo ¿me entienden? básicamente es hablar sobre esto sobre lo que es la TS el canal sobre más motos sobre todo vamos a ver ¡Uy! 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 ¡Quieto! Casi de me cae el celular se partió en la base donde estaba el celular puesto y casi decae casi terminamos mal el motovlog que les haya gustado mucho el video si es así no olviden suscribirse dar su like y todo eso toda esa vaina pues ya nada parceros voy a bajarle las comitas de montongo como es del parque y todo para que pues aprendan un poquito más ¿listo? así que ¡vamos parceros! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!